¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Aston Martin DBS del año 1971 que fue encontrado el día de ayer 5 de agosto después de 4 décadas olvidado, bueno, como sabemos este GT inglés estuvo más de 40 años sin moverse y ahora se va a someter a una importante restauración y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos en Reino Unido existe una compañía especializada en restauraciones de automóviles clásicos llamada Classic Motor Car, bueno, durante todos sus años de existencia muy pocas veces se han encontrado un caso como este en el que apenas a unos kilómetros de su cuartel central ha aparecido en un viejo granero de Reino Unido este Aston Martin de 1971 modelo DBS que llevaba, que estuvo nada menos parado más de 40 años bueno, es un sorprendente hallazgo que no solamente por el modelo en cuestión sino que también por el estado de conservación en el que se encontraba este vehículo inglés bueno, y que tanto los paneles de la carrocería como la pintura son completamente originales por lo que el equipo de CMS, no, CMS, eso quería decir, solo lo ha tenido que limpiar y pulirlo bueno, además conserva el sistema de inyección mecánica de la compañía Bosch que se instaló en fábrica y el bloque de 8 cilindros que va a ser reconstruido completamente para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad durante los años siguientes bueno, en palabras de Nigel Budward, director gerente de CMS que dice así, vamos a analizarla bueno, esta hallazgo demuestra que nunca se sabe lo que podría aparecer y que está al acecho, a la vuelta de la esquina el automóvil había estado en el mismo garage desde al menos 1979 podría haber sido aún más larga está en condiciones extraordinarias con solo 61.892 millas entre paréntesis 99.605 kilómetros en el odómetro lo que aparenta ser correcto bueno, el mismísimo Budward ha asegurado el estado de este modelo al ambiente totalmente seco y a la ventilación del viejo garage donde había sido descubierto bueno, los planes de la firma cuyo cuartel central se encuentra en Brian Norton en Chorpshire en Gran Bretaña pasan por restaurar este Aston Martin y venderlo a un cliente que desearía permanecer en el anonimato y bueno, aún esta persona ha comentado lo siguiente estoy encantado de que CMS haya encontrado este automóvil en la puerta a su casa adquirir un ejemplar del DBS V8 en estas condiciones es muy emocionante y una vez que CMS lo restaure de manera experta será apreciado, disfrutado y conducido bueno, la prioridad de la compañía es devolver el coche a su estado original atendiendo cualquier problema mecánico para garantizar la seguridad y la fiabilidad a largo plazo tal como comenta el ya mencionado Budward que dice así restauraremos la carrocería de los remates conservando la mayor cantidad posible de pintura molduras y paneles originales bueno, hay que mencionar que este automóvil cuenta con un con un profulsor tipo V8 atmosférico que posee 5,3 litros y además tiene 324 caballos de potencia y tiene un par máximo de 450 nm que van conectados con una caja de cambio de tipo manual de 5 marchas bueno, actualmente el auto se encuentra en las primeras fases del proceso de restauración bueno, los trabajadores de CMS ya han eliminado el exceso de polvo la arena y escombros en el aire comprimido aparte de rociar todo el conjunto con un producto especial para poder lavarlo de forma correcta el siguiente paso va a ser realizar una limpieza biológica de las telas interiores se espera que después de todo el trabajo este DBS vuelva a la ciudad y a las rutas y se pueda disfrutar como se lo merece y con esto me despido adiós, que me fuera, chao